¿Eres el único que no sabía la verdadera excelencia de Kobe Bryant, LeBron James y Michael Jordan? Tres leyendas, una pregunta. ¿Quién es el más grande de todos los tiempos? Kobe Bryant, la mamba negra, cinco anillos de la NBA, dos premios al jugador más valioso, MVP, de las finales y una ética de trabajo inigualable. Los héroes vienen y se van, pero las leyendas son para siempre, dijo Kobe. Su habilidad para anotar bajo presión es legendaria. LeBron James, el rey, cuatro títulos de la NBA, cuatro premios MVP de la temporada y una versatilidad asombrosa. Estoy decidido a ser el mejor, eso es todo, afirmó LeBron. Su capacidad para liderar y hacer mejores a sus compañeros de equipo es inigualable. Además de su impacto en la cancha, LeBron ha contribuido significativamente fuera de ella. Fundó la escuela I Promise para apoyar a los niños desfavorecidos y ha sido un defensor vocal de la justicia social. Michael Jordan, su majestad del aire. Seis campeonatos de la NBA, seis premios MVP de las finales y un dominio absoluto en la cancha. Su feroz competitividad y sus momentos decisivos son legendarios. Entonces, ¿quién es el mejor? La respuesta puede depender de a quién le preguntes. Cada uno tiene su propio legado y ha dejado una huella imborrable en la historia del baloncesto. Únete a la conversación. Cuéntanos, ¿quién es tu elegido como el más grande de todos los tiempos? No hay una respuesta definitiva, pero la pasión y el debate continúan. Lo que es seguro es que estos tres jugadores han redefinido el baloncesto y han inspirado a generaciones. Su legado perdurará para siempre en la historia del deporte. La grandeza de Kobe, LeBron y Michael no solo se mide en títulos, sino en la inspiración que han brindado a millones. Tres leyendas. Una pregunta eterna.